Bueno, pues buenos días, buenos días Jonathan, buenos días Verónica, buenos días nuevamente y gracias por venir a desayunar conmigo, no, gracias a ti por el atole, por la invitación Decíamos hace rato que estamos listos para un nuevo formato, el próximo 8 de abril cumplimos 20 años en Grupo Contrapunto y 8 años con la televisora Cancún Channel, decidimos venir aquí a una locación personal, una finguita que tenemos y hacer aquí todo este nuevo formato de periodismo, que ha gustado bastante, fíjate, ha gustado muchísimo Hemos recibido varios comentarios Y un crecimiento muy grande en el número de seguidores, que eso es lo importante más que el número de seguidores es que han encontrado en Cancún Channel y Contrapunto Noticias un nicho para poder opinar respecto a lo que sucede en la política local Sí, de hecho es lo que había visto, que los comentarios en los videos han incrementado Y eso se debe en parte a este nuevo formato, que es como más personal, o sea más de tú a tú Y además de los constantes recordatorios del señor más te comenten y así, entonces pues es como que aviva a la gente Si ha habido bastante aceptación del público en este nuevo formato Tenemos un equipo, tenemos un equipo que es como un filtro, como un filtro que se dedica a identificar bots, porque los bots son muy fáciles de identificar Hay ciertas características que no se las voy a decir, porque es nuestra estrategia para identificarlos Pero los bots tienden a ser muy groseros, muy soes, es algo tan absurdo, ya los bots ya no son efectivos cuando son soes Tienen que, digo, a estos candidatos que contratan empresas que se dedican precisamente a generar bots y atacar a sus adversarios Díganle a esas empresas que no insulten, no insulten a sus adversarios Eso de decirle chapulina pendeja, de decir groserías Por ejemplo, la palabra que identificamos que más dicen es rata Rata, ratota, ratita, ratón, es la que más usan Y entonces, esa palabra que la utilizan de diferentes formas, está bien identificada como una palabra que utilizan los bots La gente común, aunque sea de barrio, no utiliza regularmente la palabra rata Sí, sí hay quien la usa, pero eso es lo menos Claro, pero no para referirse a alguien Sí, pero son los menos O sea, pero me refiero a lo mejor en privado, ¿no? O sea, con gente de llegada y no la hacen en comentarios de Facebook Porque, o sea, bueno, no sé, siento que la gente al comentar en Facebook Obviamente, pues, tiende a recibir este escrutinio de los demás Entonces, si dicen, no, no voy a poner algo tan fuerte, sino me van a empezar a... Voy a poner un poco de música Si les gustan los grises Sí Un poco de música Para ambientar Es bueno mencionar que nuestro equipo Se dedica a eso precisamente No, y es, y tenemos un equipo de chicos Pero lo decía por esto, lo decía por esto, Vero Este... Nosotros damos la apertura a todas las opiniones Sean en contra o a favor de quien sea Candidatos, e incluso de nuestro medio de comunicación Pero cuando identificamos groserías Cuando identificamos bots Eso sí los bloqueamos y los eliminamos Así de plano Y si hay una persona real Es decir que La opinión grosera, eso es También la bloqueamos y la eliminamos Podemos permitir, obviamente, que nuestro La opinión se llene de... No también a las críticas Pero, pues, críticas Construidas O, pero no de forma grosera Ni agresiva, ¿no? Ah, no Entonces, sí Que también... Tú no puedes comer cuando yo como Porque tengo quien habla Que tenemos un equipo De chavos, jóvenes Que han crecido mucho En la colaboración de la empresa Ya a 20 años vamos a cumplir el 8 de abril Ya hemos crecido Ya, vamos, ahí vamos O sea, aquí lo importante es Hacer bien las cosas Yo siempre he dicho que Lo más importante de un medio de comunicación Es su credibilidad Por encima de cuántas Vistas tengas O cuántos seguidores tengas La credibilidad La credibilidad es lo más importante ¿No? Y hay, pues, diferentes rubros De medios de comunicación Por ejemplo, uno de los medios de comunicación Que yo admiro mucho Porque trabaja bastante bien Informa Lo más Objetivo posible Este... Que se... Digamos que se suscriba a su línea Es Marques Noticias De mi compañera y amiga María Cristina De La Cruz Ella es una reportera súper aguerrida Sí Y tiene un portal Con más de 6 millones de seguidores Sí Y ella se suscribe mucho a dar la nota Su opinión realmente no es tan conocida Porque no se dedica a dar opinión Se dedica más a dar información A la nota A la nota Ese es un rubro Es un rubro de comunicación Que es muy respetable Y que es muy inmediato Y muy eficaz No, y además que Marques siempre intenta estar en cualquiera En todas las... Todos los lugares posibles Y dar todas las notas posibles Claro, claro Va a aprender ballet Diego, de un lado para otro Mórete más Entonces Y nosotros nos caracterizamos más Por dar opinión Por dar crítica Sí También damos nota También informamos Con noticia inmediata Pero... Pero nuestro... Sí Pero nuestro fuerte Es este... La opinión Eso es nuestro fuerte Y ahí... Ahí es donde nos inscribimos ¿Qué tal está esta mermelada? Esa está picocita Esa está un poquito Es de frambuesa con chipotle Pero está riquísima la combinación Sí, pero ya me enchilé Si quieres te lo cambio Yo... Ah, verdad Oigan, pues bueno Hay que decir Estamos ya a pocos días De que inicie el proceso electoral 2022 No el proceso Las campañas El proceso empezó en enero El 7 de enero Y que empiecen las campañas electorales Esas campañas donde se supone Que ya los personajes O sea, los candidatos Tendrán la oportunidad De posicionar Su imagen De manera contundente Para poder favorecerse Con el voto ciudadano Claro Sí Los... Hay muchos conocidos En tema En el rubro De los que quieren entrar A diputados En el Congreso Que se han postulado Muchos conocidos Muchísimos Creo que A diferencia Del dos mil Diecinueve Si no me equivoco Que fue Sí, diecinueve Veinticinero Sí En el dos mil diecinueve Donde hubo elecciones Para el Congreso Para renovar el Congreso En el dos mil diecinueve Hubo muchísimos desconocidos Fue una elección Donde el Congreso Mejor dicho Donde los partidos políticos Parecía que postulaban más A... Al que sea Con tal de que Llenen la lista De candidatos ¿No? Y esta vez no Esta vez Ha habido Una especie De De selección Más minuciosa Un filtro más Un filtro más delicado Sí En algunos casos Vemos Que seleccionaron A gente Con experiencia En materia electoral Es decir De operación política Como es el caso De la alianza PAN-PRD Confianza En otros casos Vemos Que seleccionaron A gente Que Parece que Quieren impulsar Como nuevas Imagen Como nueva imagen Perdón En el partido Pero que tienen Cierta trascendencia En la militancia De su partido Y que están dando Oportunidades En otras Se nota Obviamente Que fue parte De una negociación Entre grupos De poder Al interior De esas coaliciones O partidos Y Y lo que sí Podemos prever Es que El siguiente Congreso Probablemente No sea distinto A los Últimos dos Que hemos tenido En Quintana Digo Probablemente Por ejemplo Se esperaba mucho De esta legislatura Porque se esperaba mucho Bueno Está Carlos Hernández Blanco Que fue presidente Municipal de Cozumel Que fue presidente Estatal del PRI Y que se supone Que su experiencia Y trayectoria Podría Haber hecho Que se hiciera más En el Congreso Sin embargo No sé si no pudo No quiso O O como fue Porque también es parte De una negociación El legislar Pero a final de cuentas Esta legislatura Fue igual Que la anterior O sea No hay diferencias Y Y en estas En estas dos legislaturas Ha habido Un remarcado Sometimiento Al poder Ejecutivo Muy Muy marcado De alguna forma U otra Se han hecho O se han reformado Leyes Que Pues prácticamente Iban en contra De los intereses Del bien común En Quintana Roo Y no a favor Como debería de hacerse Sí Entonces Si Si observamos Cómo podría ser El nuevo Congreso Que yo sí creo Que Que va a tener Mayoría Morena Bueno Por lo menos Morena y sus aliados En el siguiente Congreso Yo creo que Que eso va A generar Que sea Similar Sí Ya ayer fue Ya la Ya cerró El tiempo De los registros De los candidatos A diputados Que ayer cerró El registro Fue del 15 al 20 Y Pues ya Ya hoy deben De estar las listas De todos los Los candidatos Registrados Que son 10 Son 5 Propietarios Y 5 Y 5 Suplentes Claro Por partido Y queda en el tintero Si se va a reformar Ahora o después O sea Porque hay que decirle Al auditorio El poder legislativo Reformó En la legislación pasada Para que en esta legislación Hubiera un Una junta de gobierno En el Congreso Y esta junta de gobierno Presidida por alguien Se fuera Año con año O sea Creo que si es año con año O cada 6 meses No recuerdo muy bien Se fuera cambiando Al presidente De tal manera Que se turnen Entre las distintas Coordinaciones parlamentarias O sea Los distintos partidos Y Lo que no sucedió En la legislatura anterior La decimoquinta En donde Como siempre Ha existido En Quintana Roo Había un presidente Del Congreso Y es el que estaba Por todos los 3 años Fue un desastre Fue un desastre Porque Se peleaban Este La presidencia La presidencia Pero no solo No solo se peleaba La presidencia Se peleaban La administración De los recursos Que hay que decir Que además Aumentó bastante El financiamiento El fondo Este Económico Del Congreso En este sexenio Muchísimo Y es Una de las legislaturas La pasada Y esta O sea La decimoquinta Y la decimosexta Son unas de las legislaturas Más cuestionadas Por el uso De los recursos públicos Que han sido destinados Aparentemente Para gestión social Pero que resulta Que la gente A la que supuestamente Ayudaron Nunca le llegó El recurso Nunca le llegó La gestión Sino que Utilizaron Este Las Una base De datos De credencial De elector Para Poder Este Falsificar Firmas Y falsificar Y justificar Falsificar gestiones Exactamente Hay que decirlo De esta manera Justificar gestiones Entonces No sé Que va a suceder Exactamente Con este nuevo Congreso Se prevé Que pudiera estar Por ahí Julián Ricaldes Se prevé Que hay que ver También si va a ganar La elección Se prevé Que Maribel Villegas Sea la primera Presidenta Del Congreso Como jugó copo Y Que ella Promueva Que se Desaparezca Esta junta Para que se quede Nuevamente La comisión Permanente Como la presidencia Del Congreso Y entonces Ella pueda quedarse Los tres años Para que no Estuya Teniendo este Alboroto Y esta disputa Efectivamente Sí Que hay que mencionar Que en En todas las imágenes Donde se muestra Maribel Se muestra Más empoderada Que Otros candidatos Y Y Bueno no sé Eso lo estábamos Comentando con el Seguimos Hace unos días Y pues no sé Ustedes ¿Qué piensan Sobre eso? Sí Definitivamente Incluso En la En una Invitación Que estaba Circulando Por redes Sociales Justamente Para que ayer El pueblo Acompañara La acompañara A su Que es una tontería Es algo nuevo Eso Porque Nunca se había visto En la historia Que yo recuerde Que los candidatos A diputados Plurinominales Porque además Es Plurinominales O sea Ni siquiera Se fueran a registrar Y que Y que llevaran gente Y que se tomaran la foto Eso no había Existido jamás Pues a lo mejor Es una estrategia Es una estrategia Evidentemente Para posicionar Ciertas imágenes Porque no No fueron todos Los diputados O sea La lista plurinominal La entrega el partido Directamente al IECO O sea El representante El partido Es que la entrega Y punto No tienen que ir Los de la lista A registrarse Ni nada por el estilo Pues entonces Ella estaba convocando Al pueblo Para que la acompañara Y entonces Se ve muy Muy posicionada Muy segura Y eso pues Mira La imagen Está empoderada De todo lo que quiera Pero A final de cuentas Ella va a llegar Muy fácilmente Al congreso O sea Llega bajo una negociación Sin hacer campaña Bueno Va a hacer campaña Sí pero para Mara Lezama Tiene que hacer Campaña para Mara Lezama Para que le den El número de votos Y que Y obviamente Él va a buscar En el 2024 La presidencia Municipal De Benito Juárez Va a querer ser Presidenta Municipal De Benito Juárez Y de eso Va a depender Como Como haga Ganar a Mara Y también Como lleve La legislatura local En caso de ser Presidenta Para Para beneficio Obviamente Del poder Ejecutivo Por eso digo Que no va a haber Una gran diferencia Y hay que decir Que Mara Lezama Ya no está Tanto preocupada Por su imagen Como su posicionamiento Entre la gente De manera directa O sea Mara lo que quiere Es convencer A la gente De que ella va a ser Una buena gobernadora Sí Y obviamente La gente Que menos La tenía presente Que en este caso Es la del sur Que es el tema Toral De este desayuno Mara Lezama En Chetumal Evidentemente El hecho De que ella No haya tenido Tanta penetración En el sur De la entidad La ha ocupado Desde hace varios meses A la fecha La ha ocupado En ir En presentarse Con los chetumaleños Con la gente De la riva Del río hondo Con los carrilloportenses Con los de Una personalidad De una Mara Lezama Que no conoce Mucha gente Claro Que no la vean Como política Sino que la vean Como ciudadana O sea Por eso Porque ella Realmente Tiene una forma De ser Como ser humano Como persona Como ciudadano O sea Vamos a decirlo así Tal cual Aunque suene extraño Porque obviamente Es un ser humano Este Pero bueno Hablando metafóricamente O sea El ser humano En sí Se le denomina Al que no es Un ente político Porque el político Dicen que es Un animal Entonces por eso Por eso pongo Esas alegorías De esta forma Entonces Mara es una Como ser humano Como persona Y es otra Como político Como animal político Por decirlo así Porque aunque ella No es Del tipo común En política Finalmente Ella juega Un papel toral Y También hay que mencionar Que Que La Mara Lezama Política Que entró A la presidencia Municipal de Cancún No es la misma Es otra Que está hoy Por hoy Buscando la Volver Debe de Cambiar sus formas Y obviamente Posicionar mejor su imagen Para poder ganar esta elección Porque ya no estamos hablando de una presidencia En el ánimo En el ánimo de querer descalificarla Pues sus adversarios políticos Crearon algunos mitos Entre ellos le crearon el mito De que ella quería cambiar la capital del estado A Cancún Que ya no sea Chetumal Le crearon Este El mito de que ella Pues no quería a los chetumaleños No quería a los carrioportenses Y que ella se sentía segura De que podía ganar solamente con los cancunenses ¿No? Entonces esos mitos En tiempos de Incluso mucho antes de pre-campaña Esos mitos Le afectaban mucho Porque como ella no estaba presente allá Para desmentirlo Y como tampoco Este Tenía los argumentos sólidos para hacerlo Obviamente la gente del sur se la creía Y pues que sucedía Que ella tenía que utilizar Este Algunos aliados Incluso de medios de comunicación Para hacer O para subrayar De que era mentira eso ¿No? Claro Y a final de cuentas Bueno, lo consiguió ¿No? Consiguió que la gente le creyera Ha conseguido Ir penetrando en Chetumal Es un poco difícil Chetumal Es muy cerrado La gente de Chetumal Como la de Cozumel Por ejemplo O sea, si tú vas a Chetumal Y quieres penetrar en la sociedad chetumaleña Pues tienes Tiene que ser un chetumaleño El que te lleva a la casa de otro chetumaleño Son muy territoriales Son muy territoriales Porque si yo que vengo de Cancún Te digo Oye, te voy a llevar con un chetumaleño O sea, como que No lo aceptan mucho ¿No? Y eso es muy territorial Como bien lo dice Verónica Son medio orgullosos Orgullosos y celosos Más bien de su espacio De su localidad Pues Sí, bueno La verdad es que O sea, al entrar a Chetumal Es una experiencia O sea, no es como Cancún Que viene O sea, son personas Que ya han llegado a Cancún Desde diferentes estados De diferentes países Sino que Chetumala Ahí es donde pues Se originó el estado Fíjate, lo dice bien Hay identidad propia Cancún es más cosmopolita Sí, aquí somos Más diverso Y eso lo hace más este Más celoso Especialmente De su gente De su identidad De todo, ¿no? Aunque una vez que entras A su casa A su espacio Son muy cálidos Sí, muy hospitalarios Son muy hospitalarios Porque estuvimos en casa Tuvimos el gusto De estar en casa De una Chetumala De diferentes personas Sí, pero Comimos ahí en casa De una prima De Mastey Muy acogedor Sí No, y bueno Cuando fuimos a Hacer relatos de Don Tomás A casa de Char Ortiz Y a la Daxi De Primitivo Alonso Nos trataron bien Y nos recibieron Como si fuéramos Siempre Conocidos Así Siempre, siempre Siempre, siempre Y bueno Y ahí tenemos Tu madrina Elvia Guillón Ahí está en Chetumal También Siempre que vamos A su casa Nos trata Como reyes Un saludo Por cierto Y recientemente Que estuvimos en casa Mario Villanueva También se percibió Esa hospitalidad Así es Pues bueno Hay que Seguir disfrutando Este atolito Sí, sí Yo no he tomado No he tomado casi nada Yodantín Por estar concentrado Y agradecerle A nuestro auditorio Que nos acompaña Un desayuno más A Yodantín Y a mí Ahora Con nuestra Productora De De Video Imagen Y diseño Verónica Núñez Perichet Y pues bueno Nos vemos en el próximo desayuno ¿Verdad? Así es Sí Y que siga trabajando Este Mara les ama En Chetumal En la zona sur Salud Con chocolate Hasta luego Adiós Por estar